Con la presencia del presidente Evo Morales, el Ministerio de Obras Públicas y el Consorcio Español JOCA firmaron el contrato para la implementación del primer tren eléctrico ecológico urbano en Cochabamba. Con una inversión de 537 millones de dólares, el tren metropolitano recorrerá 40.37 kilómetros y unirá a los municipios de Cipe-Cipe, Vinto, Quillacoyo, Colcapiergua, Cercado y Sacaba, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de estos seis municipios. Pese a la rebajada del precio del petróleo, podemos financiar estas grandes obras, no solamente en Cochabamba, sino en toda Bolivia. Rumbo a la Agenda Patriótica 2025